DJ Unique, I'm the Viva 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 Que si yo le que me cuesta cuando la tengo chivada Que pena me ha tu caso niña, que pena me ha Para buscar un doctor pa que cure tu enferma Porque si yo te empoya o niña, tu te pingas Como una perra sata bajo la menstruación Dale a el madre Y lo me ha lees que uno yo niña que eso guau guau Que pena me ha tu caso niña, que pena me ha Ay De donde pingas yo te quemo, cuando pingas de formao Greasy, yo estoy mas pegado Que la Kro y que la Yeezy Cuando pingas de formao Greasy De donde Si yo estoy mas pegado con la Kro Y que la Yeezy Ya está todo mundo con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Hola De donde Si yo estoy mas pegado con la Kro y que la Yeezy Si yo soy un mal hablao negro pero educado Pero es que esta me saca los pines Que facilidad tiene esta descarada Pa que me le bote y me le escote De donde pingas yo te quemo, cuando pingas de formao Greasy Yo estoy mas pegado con la Kro y que la Yeezy Ya está todo mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la Kro y que la Yeezy Hola Hola Pita Cuando pingas de formao Greasy Ya 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 chiquitico estoy pagado Que me tomano pa que te entone Pa que te entone Pa que te entone tu no te en esta fiesta Por no reunir las condiciones De donde De donde pingas yo te quemo, cuando pingas de formao Greasy Yo estoy mas pegado con la Kro y que la Yeezy Ay bomba Si yo te tengo en el treao, niña moda la monda Esto es pa que te break ponga Y si yo estoy mas pegado con la Kro y que la Yeezy Y si yo estoy mas pegado con la Kro y que la Yeezy Bandera La película musical Juego Me cogeron los negritos en Marlanteo DJ Unique a la Vigo DJ Unique a la Vigo DJ Unique a los dedona La fiesta Vinay la eminencia Májate brogay con la LL Con palabras Música 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 Música